Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante, es importante para mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte apelar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido en la cabeza No podrás escapar de mí Estar donde tú estás, me hace feliz Me gusta oírte apelar, me gusta desafiar tus ojos No podrás escapar de mí 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 El príncipe mami